El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras defijó un plazo al presidente Otto Pérez para que presente los avances en las investigaciones por anomalías en contratos efectuados en varias instituciones gubernamentales. Entre los contratos dudosos que el presidente del CACIF, Jorge Briss, resaltó, está el del Registro y Documentación Migratorio y la adjudicación y construcción de la nueva terminal de combustibles en el Aeropuerto Internacional Aurora. En otras de las menciones, también salió a luz el de la polémica compra de una fórmula para sanear las aguas del lago de Amatitlán, la de medicinas e insumos en los hospitales nacionales, otra de maquinaria pesada por el Ministerio de Desarrollo Social y la de cámaras de vigilancia por el Ministerio de Gobernación. Recientemente, Otto Pérez anunció avances en tres casos, entre ellos el del lago de Amatitlán, Briss afirmó que hacían un emplazamiento al gobierno para que responda de inmediato sobre los señalamientos, puesto que han dado plazos de más y no se han percibido acciones del Ejecutivo para combatir la corrupción. Asimismo, le solicitó al Congreso de la República que aprueben las reformas a las leyes orgánicas de la Superintendencia de Administración Tributaria, la de compras y contrataciones del Estado, la electoral y de partidos políticos, la de probidad, de contraloría y la orgánica del organismo judicial. Dentro de las peticiones incluye la investigación de las denuncias contra los Ministerios de Energía y Minas, el de Cultura y Deportes, además de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y en la Industria Militar. En caso de encontrarse contratos anómalos, deberán declararse lesivos. Finalmente, el presidente del comité pidió que se revisaran los señalamientos por plazas fantasmas en la Dirección de Aeronáutica Civil, ya que hay más de mil empleados que a la fecha no se conoce dónde trabajan. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.